Cortaré el listón para dar inicio a la encendida de nuestro árbol navideño. Para eso, vamos a cortar de forma regresiva. Empezamos. Diez. Ayúdenme. Nueve. Ocho. Diez. Un. A ver, espérense, espérense. Tienes, cuatro, tres, dos, uno. Lo va a cortar el listón, apenas lo va a cortar. Un aplauso, por favor, porque vamos a dar inicio. Ahora sí, ahora sí, entre todos, vamos a contar de forma regresiva. Contamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bravo! Un aplauso. Un aplauso. Para este hermoso espectáculo, nuestro hermoso atoyar, se viste de fiesta, se siente, se siente. No navideño, estamos en épocas de fiesta, en el mes más hermoso del año. Cuenta los aplausos, por favor, que se escuche ese ánimo de optimismo. ¡Bravo! Vamos a fiesta de luz y alegría. Nuestro atoyar huele y huele a navidad. Vaya paz, buena alegría, amor de todas las familias. ¡Bravo! 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 Un fuerte aplauso para todos ustedes. Un fuerte aplauso para nuestra presidenta municipal, la licenciada Janelia Hernández Martínez. No se puede hablar de Navidad sin preparar en las fiestas los regalos o las decoraciones navideñas. A pesar de las situaciones conflictivas y la extrema pobreza que se extienden a lo largo y ancho del mundo. Cuando llega la Navidad, el optimismo y la esperanza se apodera de todos nosotros. En estos momentos escucharemos las palabras de nuestra máxima autoridad de este municipio, la licenciada Janelia Hernández Martínez, presidenta municipal. ¡Bravo! Un fuerte aplauso. Buenas noches, tengan todos ustedes. Quiero decirles que, pues en verdad, me siento muy conmovida por este momento tan bonito. Yo creo que todos los atoyaquenses nos merecemos más espacios de convivencia. Hoy, a pesar de las adversidades que como municipio hemos tenido a lo largo de los últimos años, nos merecemos la paz, nos merecemos mensajes de amor, nos merecemos mensajes de cariño, de tolerancia y de paciencia. Una comunicación y una comunión entre ciudadanía y gobierno. Bueno, hoy, a nombre de la comuna que presido, quiero darle las gracias a todos los atoyaquenses que nos acompañan, aquellos que nos ven en las redes sociales, porque todo esto es inspirado en ustedes. Y como les decía, la Navidad es la época de paz, independientemente de todas las situaciones personales que probablemente pasemos como seres humanos, pero todos nos merecemos estos momentos. Y recuerden que la inspiración es en Atoyac de Álvarez, en los atoyaquenses. Los invito a que junto con sus familiares, que junto con los amigos y que juntos como atoyaquenses podamos recordar que siempre podemos tener una esperanza. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron realidad, a quienes decoraron, al DIF, a la Casa de la Cultura, a mi amigo Erick de Tecpan, pero sobre todo a todos ustedes, familias atoyaquenses, a los regidores, a unos que están ausentes por alguna situación personal, al síndico, que también ellos han puesto su grano de arena para que esto se haga realidad. ¡Feliz Navidad, Atoyac! ¡Felices fiestas! Y muy feliz también próximo año venidero 2019. ¡Que Dios bendiga a Atoyac! ¡Gracias! ¡Fuertos los aplausos para nuestra presidenta! Agradecemos también la presencia del secretario general del ingeniero Juan Carlos Pérez González. Un aplauso para él, por favor. Tenemos y contamos con la presencia también del retidor de desarrollo rural, Ángel Atanasio Ramírez. Un aplauso para él. En estos momentos, las autoridades y las personas que nos acompañan van a dar el recorrido por el túnel de colores. Agradecemos al director de la Dirección de Protección Civil, a la Dirección de Obras Públicas, Capasma, a la Secretaría General de la...